Ok amor, gracias por un mes mas Quiero decirte que, que pues me gustas un chingo la neta Y nunca quisiera perderte Y dice Eres muy hermosa y me encanta tu sonrisa Y es que contigo nena el tiempo se me pasa prisa Me muero de la risa cuando juntos peleamos Eso significa de que mucho nos amamos Toma de mis manos, volvemos al infinito Y es que cuando me besas neta que siento bonito Le conté un pajarito de lo mucho que te amo Que si paso un minuto, un segundo y ya te extraño Tu pelo castaño, a mi me ha hechizado Tu pelo me ha hechizado Quiero tenerte por siempre a mi lado Quiero decirte que eres importante Quiero ver tu rostro cada día que me levante Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Estaría y tus labios besaría Y es que una persona igual a ti nunca encontraría Porque eres tan perfecta Eres bien coqueta Vivamos en un cuento así que agarra tu maleta Eres la mas hermosa de todo el planeta Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Caminaría contigo por las estrellas Siempre te lo he dicho, tus pestañas están tan bellas Rayas y centellas Espero no aburrirte Todavía me acuerdo el día que invité a salirte Y sonreíste y se me hizo tan hermoso Voy a estar siempre contigo Hasta ser tu esposo Quiero ser tu oso Pa' abrazarte en las noches Y cuando tengas hambre yo dispararé los lonches Tu pelo me ha hechizado Quiero tenerte por siempre a mi lado Quiero decirte que eres importante Quiero ver tu rostro cada día que me levante Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Y es que contigo disfruto Cada minuto Cada segundo Cada día de cada mes Y la verdad es que la paso muy bien contigo Y quiero que así sea por el resto de mi vida Perdón si te he ofendido o te he lastimado No te lo he dicho Pero la verdad nunca quisiera perderte Y pues otro mes de novio hace el amor Y quiero que así sea por años y años Que nunca se acabe esta historia, ok Y pues me despido Que no lo tomas ir y a verte Te quiero mucho, ok Es el maníaco 2012 Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría Contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría Y es que por ti haría Lo que nadie imaginaría, contigo volaría Y pase lo que pase, contigo yo estaría